Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens y hoy os traigo la demo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Store 4. Juego desarrollado por CyberConnect2, ya mítico que va a ser los juegos guapos esta gente de Naruto en consolas de mesa y nada, editado por Bandai Namco y podemos seleccionar la pose japonés o inglés, este vídeo se va a dedicar al colega Jesús alias chino, que me lo encontré ya sacando las entradas de Star Wars, el despertado de la fuerza y me dijo Yuluga dedícame un vídeo y por la vez dedica este vídeo especial para él, mire qué guapo se ve, se ve, se ve parece el anime prácticamente y todo, casi mejor que el anime y todo, pero que el anime como que deja un poco que desea, nivel de calidad, mire qué guapo, mira, ahí te trinco, sabes, tira la cara que ha puesto el otro, ahí está Madara, el cabrón, esto lo voy a quitar yo Controla la raja, cabrón Aquí no te he pilla, hijo de puta ahora tú corre, hijo de puta, cabrón Fuera de aquí, largo mi propiedad Toma, 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 toma pastilla de goma Pan, 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 pan Hijo puta, ya me está pegando el cabrón Eh, además has roto el armadura y todo Te parecerá precioso lo que me acabas de hacer, vamos Tú corre, ¿dónde estás? Que no te veo Eh, eh, venga, carga, progresa para cargar ¡Hostia! Anda, me vas a tener que comer Oye, tío, por querer cargar, eh, mira, nunca os paréis Qué tonto, es tonto de turno, vamos ¡Oye! ¡Venga, ya hambre! Qué guapo, eh, ahora verás lo que tira Ya, ya estamos todos, eh Tú corre, cógelo, corre Hostia, que no me da coger los unos más Tío, que ansino eres, déjame coger ya el arma Ahí, ahora le pega a ese Y le pegamos bien en el pecho, eh Ahí estamos ya ¡Oye! Loco mío Me cago en su puta madre Ya estamos aquí otra vez Venga, venga, mira, que guapo, eh Lleva 60 frames y todo, eh Sin caída ni nada, eh Eh, allá te roto tu armadura Ahora, ¿qué pasa? No me ha dejado pegarle, tío Con la espada ¡DAM! ¡Mira, qué guapo! ¡A tope, a tope! ¡Toma! Ahí lo lleva, chaval Hostia, ya me ha pillado, ¿no? ¡Ay, qué! ¡Hostia! Hostia, que yo puedo pegarle también, coño Ya no te he pillado con la espada esta, eh Ya, mira, a qué palizón te estoy pegando, eh Aprende, se va ¡Oh, eh! Hemos destruido el suelo y todo Youline, mitad del escenario destruido, eh Tú no cargues mucho, que me cansas, eh ¡Oh, que no te pillo! Es que claro, la espada está lenta, tío Ahí te va a quedar ¿Qué vas a hacer tú ahora? Nueve colas ¡Ah, Dios, que se monta, eh! ¡Al ataque! ¡Hostia! ¿Ahora qué hacemos? ¡Hostia, no! ¡El circo! ¡He fallado! ¡He dado like! ¡Qué sin querer! ¡Mira, qué guapo, eh! ¡Bam! ¡Dio, impresionante, eh! ¡Qué guapo esa va, eh! ¡Ya, parece que hay una película y todo esto de anime, eh! ¡Hostia, va a pasar! ¡Tento, para arriba! ¡Vaya, ya se ha metido el otro con la invocación esa, no! ¡Ya, impresionante, eh! ¡Mira qué guapo, eh! ¡Parece que lleva sables enlaces y todo, eh! ¿Quieres pelear sin hito ahora, sí, hombre? ¿O lo vas a dejar para, ya, fuera de la demo? ¡Mira qué guapo, eh! ¡Impresionante poco, chaval, eh! ¡Ya supe que se habrá terminado! ¡Pero el combate! ¡Hostia, no! ¡Que sigue, que sigue! ¡Que guapo, no! ¿Cuándo esto ya? ¡Anda, vamos! ¡A tope! ¡Anda, no me molestará con la carga que se está acabando, eh! ¡Vale, de introvizar! ¡Hostia, no veas, chaval! ¡Yo! ¡Esto, bestial, es poco, eh! Yo tengo que admitir, tengo que admitir a Yugulines que cuando se anunció este juego yo lo veía como un título de Playstation 3 más, eh! Lo veía como un título de Playstation 3 más como todo el mundo pero eso fue solo el momento en cuanto tuvimos ya estos combates gigantescos, guapísimos todos los daños que había los escenarios, lo grandes que eran todos los bien hechos que estaban era impresionante poco, eh! ¡Vamos! Es un título totalmente neyén, eh! ¡Qué paliza, niño! ¡Esto, esto está pero guapo, eh! Todas papás y todo, eh! ¡Yugul, no veas tú! ¡Qué guapo está esto, tío! ¡No! ¡Ahí! ¿Sabes qué control tiene esto? ¡Claro! Ya no podemos escapar, ¿no? No se está viendo muy bien que los que es la técnica ninja esa ¡Ea! ¡Ya estamos todos, eh! ¡Dale tu caña ahí, ahí, ahí! ¡Venga, venga! ¡Tú dale tope ya, eh! ¡Tío, pío, pío! ¡Esto está guapísimo! ¡Esto tiene un aspecto visual, eh! ¡Demasiado guapo, eh! ¡Y guau, el escenario como se levanta y todo, eh! ¡Todo lo que cae, eh! ¡Todo la tierra y levanta, eh! ¡Esto guapísimo! ¡Guapísimo es que hace corto, eh! ¡Hostia puta, eh! ¡Ya ahí lo hemos pillado, eh! ¡Hostia, la espada, corre! ¡Por ella, hostia! ¡Adiós! ¡Ea! ¡Y haciéndome polvo y todo la coge, eh! ¡Ahí la lleva, chaval! ¡Madre mía! ¡Empalado ha quedado, eh! ¡Empagado! ¡Esto, no veis esto! ¡Esto es impresionante y todo! ¡La defecto visuales que tiene, eh! ¡Impresionante! ¡Es poco, vamos! ¡Este está haciéndome algo, no! ¡Ah, no! ¡Mirad, el niño yo! ¡Ahí! ¡Lo lleva! ¡Fuye, demora 60 frames totalmente! ¡Sin problema ni nada, eh! ¡Llegamos a seleccionar otro! ¡La armadura esa, eh! ¡Que la ha puesto al zorro! ¡Al zorro de nueve colas! ¡Ven para acá ya, hombre! ¡No te vas corriendo! ¡No te vayas para todos lados! ¡Adiós! ¡Esto quiere que me acerque yo! ¡Pero no me da tiempo de llegar! ¡Hostia! ¡Cúbrete, coño! ¡Hijo de puta! ¡Me la has comido entero y todo! ¡Pero qué coño quería hacer que se ha hecho yo aquí! ¡Qué cabrón! ¡A ver si me va a matar ahorita! ¡Veas tú, eh! ¡Otra vez! ¡Dale caña ahí a tope ya, eh! ¡Ahí hay que sufrir, cabrón, eh! ¡Ahí hay que sufrir, cabrón! ¡El cabrón que me quiere matar y todo! ¡Que me quiere reventar! ¡Dale toya! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uda, le caña! ¡Maldito bastardo, eh! ¡A tope! que le pasa que nada más que hace todo el rato que me va a matar y todo ahora que vas a hacer me va a reventar ya o no me va a matar que me queda un suspiro de aire y me mata a tope vamos otra vez anda que poca vida le ha quitado me va a matar ya me lo hemos matado que fuerte que lo hayamos matado me quedaba nada yugulina he visto que la barra estaba a cero y todo como Zaga sigue peleando agárrate la barra a cero me he quedado que fuerte guillo mil manos de verdad impresionante el budo en pavo real hostia 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 a reventar el botón guapito vamos vamos coño todo bien me cago en la puta como queda que malísimo el tío que guapo impresionante impresionante ya está se acabó la demo hostia guapísimo ya veis muchos de vosotros me preguntan Yuruga juega Naruto juega Dragon Ball pero ahora mismo no hay ningún juego de Dragon Ball tengo el de 3DS que puedo grabar cosillas pero no me gusta mucho la calidad como tengo que grabarlo con la cámara y el de Naruto en febrero sale y ya está esto es pelotazo a tope tío que guapo tío un rango 6 nos hemos sacado mira en fin Yuruga pues yo me despido ya espero que hayáis disfrutado de esta auténtica demo pero guapa pero guapa con ganas este será ya uno de los juegos vamos prácticamente el primer juego gordo creo que nos aguarda nada más empezar año el 5 de febrero ya sabéis además que esta tradición está guapa y también vendían las figuras unas figuras especiales aparte esa mano y todo que he visto por ahí que está bastante chula y todo de Naruto y Sasuke no bueno Sasuke en fin Yuruga pues yo me despido ya esto ha sido todo hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas compasión te contestaré a la de una a la de dos y a la de tres 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 Gracias.